Por favor acepta no estarás arrepentida Porque si no lo haces mi alma estará perdida Porque tu eres lo que más me inspira Por eso escribí esta bonita melodía Por favor acepta no estarás arrepentida Porque si no lo haces mi alma estará perdida Porque tu eres lo que más me inspira Por eso escribí esta bonita melodía Neta me gustaste, es en aquella indirecta Es que tienes tu sonrisa tan hermosa que parece de princesa Tu forma de ser y tu belleza hacen que yo pierda la cabeza Me cae contigo, se rifó tu jefa En mi libreta las ideas las miras escritas En el futuro se que tu me necesitas Por eso desde ahorita quiero que seas mi morrita Para conquistarte usaré cosas distintas Ya no serán rosas ahora serán rimas Y para protegerte un convoy de policías Voy a hacer realidad todas tus fantasías Te sentirás como Alicia en el país de las maravillas Eres chica sencilla Por eso contigo quiero compartir mi vida Y de tu vida voy a quitar todas tus pesadillas Más enamoro mi alma al escucharte a través de una llamada Me cae muero de ganas por escucharte decir algún día que tu me amas Tu hermosa carita de dama en la que se robó mi corazón A través de una pantalla Entre miles de mensajes trato con muchas palabras delicadas Para conquistarte pero para ti pareciera que no son nada Por eso para ti seguiré escribiendo hasta la madrugada No le hace que quede con la cara toda demacrada Por tanta desvelada Es que es verdad que por ti mi corazón le brotaron las alas Escribiendo para ti hasta la madrugada Es que no puedo dormir con tantos pensamientos encima de la almohada Y no los desaprovecho porque son los pensamientos para conquistar a una dama Y es que cada uno de ellos consiste en lo linda que es su cara Y su tierna mirada Neta ya no pienso en nada solo en esa chava Que quiero amarla con toda mi alma Por eso me aferro en conquistarla les diré su nombre Es Daniela Paniagua Por favor acepta no estarás arrepentita Porque si no lo haces mi alma estará perdita Porque tu eres lo que más me inspira Por eso es creepy esta bonita melodía Por aceptar no estarás arrepentida Porque si no lo haces mi alma estará perdida Porque tú eres lo que más me inspira Por eso es creepy esta bonita melodía Yeah, desde Lima Studio Music JG en los controles Que García en el micro Con dedicación especial Gracias por ver el video